Puedo ver Tu mano sosteniéndome al andar Tu voz estimulándome a avanzar Tu amor siempre animándome a brillar Si tú estás, cada segundo puedo ser mejor Mi vida se corrige con tu amor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Esto sin ti no sé vivir Quiero que vengas cada día Y seas mi compañía Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Cristo sin ti no sé vivir Quiero que vengas cada día Y seas mi compañía Enamorado estoy de ti Señor Cuando más te necesito calmas mi ansiedad Si caigo me vuelves a levantar Tu amor de mí nunca se apartará Si tú estás, cada segundo puedo ser mejor Mi vida se corrige con tu amor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Cristo sin ti no sé vivir Quiero que vengas cada día Y seas mi compañía Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Cristo sin ti no sé vivir Quiero que vengas cada día Quiero que vengas cada día Y seas mi compañía Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Cristo sin ti no sé vivir Quiero que vengas cada día Quiero que vengas cada día Y seas mi compañía Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor